Mi novia me da una sorpresa en el glamping. Tienes que ver el final. Y esta es la sorpresa que hoy tengo mi esposito. Mirad cómo reacciona. ¡Cielo! Hola amor. Miren. Hola amor. ¡Woo! 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 No entones. ¿Qué es lo para quienes? ¿Ah? ¿Qué es lo para quienes? Para el vecino. ¿Para qué? Para el vecino. ¿Qué? ¿Qué? ¡Woo! Amor es un c... ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, nada. ¿Por qué? Usted me está gozando. ¿Yo? Amor, soy incapaz de gozar. Entonces, ¿por qué está riendo? O sea, yo le traigo esa sorpresa y usted se ríe. Mi amor... Se está riendo, en serio. ¿Está poniendo bravo? Usted se está riendo. Amor, ¿quiere que sea... ¿Quiere que sea sincero? Ja. ¿La verdad? Sí, la verdad. ¿Qué? Mi amor, muy bonito, muy bonito. ¿Por qué se ríe? Amor, no me puedo reír. No, me estás gozando. ¿Me la estoy gozando? Sí, me estás gozando. Mi amor, tengo risa nerviosa. Vea cómo estoy. ¿Nerviosa de qué? ¿Cómo que qué de todo eso? Ay. ¿Qué, mi amor? No, ¿por qué se ríe? El único que le muestra todo eso y se ríe. El vecino no le ríe. Ay, ¿es que en serio que yo le muestro al vecino? Sí, obvio. O sea, que yo soy el sobrado, pues. Ay, ¿para qué están fastidiosos? ¿Para qué ríe? ¿Para mí de último todo? ¿Para qué se ríe? Ay, amor, de ese amor, cansada. No, no, ya no le va a nada. Ay, no puede. Ya nada, mi hijo, se lo perdió. Ay, amor. Se lo perdió, me permiso. Vamos para ya cosa. No, ya se lo perdió. Vamos, mi amor. ¿Usted conoce a Yape? ¿Yape qué? Yape perdió. Oigan a ella. Ya que se ríe. ¿Cómo que me ríe? ¿Estás gozando? ¿Yo me la estoy gozando? Sí, me estás gozando. Mi amor, yo soy incapaz. Pues porque se ríe. Ay, amor, es que, amor, acá le digo, amor, acá le digo, amor, acá le digo, amor, es que esas orejitas de perro que usted tiene. Ay, usted. Amor, que, de verdad, te digo, me, ve, si me entiende. Ah, sí. Pues, mi amor, de una vueltica. Sí, de ahí. No, no. Ah, sí, ajá. No le doy ninguna vueltica. Por ahí, si no me río. Dime permiso. Por ahí, si no. Amor, es que me hubieras llegado así, amor, de espaldas. Diferente. Mire, mi amor, mi amor. Mi amor, no se enoje, bebé. Somos tal para cual. Somos como el agua y el aceite. Sí. Va a arreglar ya lo que ya cagó. ¿Qué? Dime permiso. Mi amor, va, yo le mostré cómo lo va a arreglar. Usted, ¿qué tiene ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, man, sos una amiga más. ¿Qué? Dime permiso. Amor. Usted es mera parcera. Dime permiso. ¿Qué pasó? No, ¿qué es eso, hombre? Ah, me voy a gozar a mí. Permiso. Ah, ¿me estás gozando a mí? Dime permiso. No, vamos para allá. ¿Cómo así? ¿Vamos para allá? Callate.